Señor Facundo Manuel López, jura al pueblo de Río Negro, por la patria y la memoria de su padre, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, sí juro. Si así no lo hiciera, al pueblo de Río Negro se lo demanda. Gracias.